Este ejercicio nos dice que el largo de un rectángulo mide el triple de su ancho y este ancho mide 3 a la k. Cada es un número entero positivo. ¿Cuáles de las siguientes expresiones representan el área del rectángulo en metro milímetro al cuadrado? Bueno, tenemos que hacer por ejemplo una figurita donde veamos que el ancho es 3 a la k y el largo es 3 veces ese ancho. O sea, esa cantidad por 3, porque es el triple. Como nos dice acá, el triple. En este caso, ¿cuál es el área? Multiplicar el largo por el ancho. O sea, esto es lo mismo que si yo aquí ahora mantengo la base, mantengo todas las bases y sumo los exponentes. Donde este 3 tiene un 1 implícito, ¿cierto? Sumo los exponentes y me queda k más k más 1. Que es lo mismo que decir 3 a la 2k más 1. Haciéndose la respuesta correcta.